Hola que tal amigos, bienvenidos a este video en el cual les traigo un efecto eléctrico, un efecto como de rayos eléctricos un efecto de texto en el programa photoshop, en la descripción del video les he dejado tanto el efecto, el link para que vayan a la página de Mediafire y lo puedan descargar y también le he dejado el link de la tipografía para que la puedan descargar, entonces se van a donde dice efecto, se abre la página de Mediafire y ven aquí al botón y le dan descargar escogen donde quieren que se descargue, yo lo quiero descargar en Illustrator, digo perdón en el escritorio y después vamos a descargar la tipografía, vamos a descargar y la guardamos, vamos a eliminar estos dos que tengo aquí que fue un efecto anterior y esperamos a que se descargue, entonces aquí está descargando el efecto creo que tomará un minuto la descarga y quería contarles también que en la descripción del video les he dejado el programa photoshop 2021 para quien no lo tenga o lo quiera actualizar lo puede hacer simplemente es darle descargar y después se van a aceptar y le van a instalar y ya está, no hay que crackearlo, no hay que hacerle nada, el programa queda full, de hecho es el que estoy utilizando en este momento vale, entonces mientras tanto aquí está la fuente es una Aird Stryborg, entonces vamos a darle doble clic le vamos a hundir en instalar, en instalar, aquí me dice que si quiero reemplazarla porque yo la tengo instalada no, va a decir que no, vamos a cerrar esto, ustedes si la deben de instalar por si no la tienen vale, aquí también ya se descargó nuestro efecto eléctrico, entonces vamos a hundirle doble clic y se va a comenzar a abrir el archivo de photoshop, vale, el psd entonces esperamos a que abra y aquí ya va a abrir y como pueden ver es un efecto eléctrico, un efecto de truenos, de rayos de energía, vale en caso de que queramos cambiar la tipografía, perdón, la tipografía no, colocar otro texto vamos a venir aquí a edición y vamos a hundirle la flechita para abrir vamos a hundirle doble clic aquí a este objeto inteligente, a este de aquí entonces vamos a cambiar de energía entonces se nos abre una pestaña inmediatamente enseguida y vamos a seleccionar el texto y vamos a colocarle efecto entonces una vez ya lo tengamos, lo centramos un poco y le vamos a dar control S que es guardar entonces cuando ya haya guardado podemos cerrar esto y se nos va a cambiar automáticamente en el archivo que les había dejado aquí ya pueden colocar el texto que ustedes prefieran y queda listo no hay que hacerles nada, pues el objetivo es ahorrar tiempo y con esto vamos a ahorrar demasiado tiempo en caso de que lo queramos hacer más grande o más pequeño igual le dan doble clic, se abre la pestaña y si lo quieren hacer más pequeño control T y lo hacen más pequeño lo hacen más pequeño o si lo quieren más grande pues lo hacen más grande si lo quieren girar, lo pueden girar lo único que tienen que hacer es cuando ya esté listo cuando ya esté como ustedes quieran le hunde en control enter que es para acercar los cambios, la transformación le hunde en control S listo, ya nos vamos al archivo original y pueden ver como cambia, vale pero yo creo que el tamaño correcto es esto por lo menos unir control Z, control S y ya tenemos aquí nuestro texto perfecto espero que les sirva, espero que les haya gustado no olviden suscribirse y darle like si tienen alguna duda o sugerencia en los comentarios nos la pueden dejar nos vemos en el próximo video ¡Gracias!